Le llaman en frente. Muy bien, entonces, bienvenidos. Estamos aquí en Ondas de Ibagué y a través de Facebook Live en la Universidad Cooperativa. Este es la cooperativa contigo en la Bienal de Ingeniería, en una nueva versión de la Bienal de Ingeniería que realiza la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Ibagué y también seccional El Espinal. Y estoy con Rabindraná Romero. Este es el hombre sin tocayo. Rabindraná Romero, Rabindraná, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Muy contento por la invitación y conociendo diversos aspectos, tanto culturales, gastronómicos, aquí en Ibagué. Rabindraná, ¿de dónde es? Porque por el nombre yo diría que es de la India. Vengo por parte de la Universidad Veracruzán en México y, bueno, fuimos invitados para poder compartir con ustedes las experiencias que estamos realizando en la universidad como parte de las actividades y acciones en ingeniería. Y permítame saludar también a Caetano Dorea. Caetano, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo le ha ido? Sí, hasta ahora muy bien. ¿De dónde viene Caetano? ¿De dónde es? Soy originalmente de Brasil, pero vivo en Canadá. ¿Y ahora está bien? En la costa oeste. En la costa oeste de Canadá. Muy bien, entonces comenzamos. Voy a empezar con Caetano. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes frente a este tipo de eventos que se realizan en Colombia? Sí, estos eventos para mí son muy importantes. Es una oportunidad de intercambio de informaciones. Tenemos también la oportunidad de conocer nuevas personas, nuevos alumnos, profesores, profesionales. Es un intercambio muy, muy rico para nosotros. ¿Cómo está la ingeniería en el mundo? Cuando hablamos de ingeniería siglo XXI, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una transformación en sistemas y métodos constructivos. Y este tipo de eventos exactamente nos permite conocer qué están haciendo algunos profesores, las universidades, en mejora de la sociedad. Y eso es muy importante porque hoy en día la ingeniería tiene como objetivo precisamente eso. Realizar procesos constructivos y tecnológicos que puedan ser cada vez más amigables al medio ambiente, que puedan tener de alguna manera un impacto y un beneficio para la sociedad. Correcto. En mi caso yo estoy trabajando agua y bueno, pues lo que les voy a compartir en este evento es exactamente de qué manera nosotros estamos mejorando la calidad, tanto en cantidad como en calidad, del agua en diversas regiones de México. Sí, ya vamos a hablar de ese tema del agua que nos parece muy interesante. Excelente. ¿Cuánto se habla? Hay una frase por ahí que dice que la ingeniería puede con todo. Es decir, la ingeniería soluciona cualquier problema que tenga la sociedad. ¿En qué anda la ingeniería del mundo? Sí, pero es verdad esto, pero es verdad también que la ingeniería trabaja con todos. Sí, entonces ahora además frente a estos desafíos de cambio climático y todo más tenemos, tenemos que trabajar con otras disciplinas. Entonces la ingeniería, sí, lo hacemos todo, pero hacemos todo con todos, con otras disciplinas, con sociólogos, con antropólogos, económicos y todo. Claro, porque la ingeniería hace parte del diario vivir, de la humanidad. Sí, la infraestructura es para todos, entonces trabajamos con humanos y si no los conocemos bien, no podemos hacer un buen proyecto. Correcto. Hablemos de ese tema del agua que nos parece muy interesante en estas épocas de cambio climático, siglo XXI. Claro, hoy en día podemos constatar que cada vez los fenómenos intermeteorológicos extremos son más frecuentes, las sequías son más severas, las inundaciones a causa de tormentas tropicales, huracanes, están afectando cada vez a mayores regiones del mundo. De tal forma que lo que nosotros estamos haciendo es un análisis de qué está sucediendo hoy y qué va a suceder en el futuro y tomar medidas de prevención. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el cambio climático está presente y lo podemos constatar en diversas partes del mundo, en Canadá, en México, Colombia, China. Y lo que nosotros queremos hacer es una concientización de esos impactos que estamos teniendo. Por un lado y por el otro, la crisis hídrica. Hoy en día, por ejemplo, en México presentamos un año muy severo en sequías y las afectaciones tanto en la agricultura como en la ganadería fueron muy importantes. De tal forma que tenemos que generar estrategias y políticas públicas que puedan asegurar y preservar la cantidad y la calidad del agua para la subsistencia de diversas regiones. Correcto. Creo que, de hecho, entiendo que la Universidad Cooperativa, no sé si ustedes lo conocen, si no lo saben, les cuento, ha ganado algunos premios frente al tema, por ejemplo, de creación de sistemas para que cualquier región del mundo tenga agua potable. Y eso es un tema supremamente interesante. La ingeniería de Colombia está muy retrasada frente a la ingeniería de Canadá, la ingeniería de Brasil, que es la que usted conoce más. No, no, no. La ingeniería está avanzada. Es el contexto que es diferente. Entonces, buscamos siempre soluciones y en Canadá vamos a buscar las soluciones para los problemas que tenemos en Canadá. En Brasil hacemos esto para los problemas brasileños y aquí en Colombia no es diferente. Entonces, buscamos siempre las mejores soluciones. Son los contextos que cambian. Hay problemas generales para todos, globales, pero hay algunos particulares. Por ejemplo, ¿cuál es el problema hoy en Canadá? Bueno, en Canadá tenemos un problema de la desigualdad. Es muy grande. Entonces, en grandes centros urbanos, sí, ahí tenemos la tecnología de punta. Pero si vamos a sitios que están más lejos, ahí no tenemos esa infraestructura. Y tenemos también esa necesidad de agua potable, de alcantarillado, todo. Y ahí tenemos una desigualdad de contextos dentro de un país que se llama desrabiado. Pero tenemos ese problema. ¿Y Brasil? Bueno, Brasil es un poco más parecido con Colombia. Creo que el contexto sudamericano es más parecido. Y ahí tenemos, no es la capacidad que nos falta. Muchas veces es la voluntad política de hacer estas soluciones. Porque tenemos los recursos, tenemos la capacidad, pero nos falta un poco la motivación política para hacer estas soluciones. Ah, ok. Rabindraná, en México, ¿qué ha sufrido, como ningún otro país de esta parte del mundo, el tema de los sismos? Es correcto, sí. Qué cosa tan impresionante y qué coincidencias, ¿no? Las que se han presentado. ¿Cómo está manejando la ingeniería este tema? Bueno, no es mi línea de investigación, pero la Universidad Veracruzana tiene un centro de ciencias de la Tierra y un departamento de sismología y vulcanología, en los cuales ellos tienen sensores en diversas partes estratégicas para poder evaluar y estudiar qué está sucediendo. Actualmente México tiene un sistema de alerta muy importante en donde, por ejemplo, en la Ciudad de México está una alarma que suena aproximadamente a un minuto o un minuto y medio antes de que llegue un sismo, que es el tiempo pertinente para que las personas puedan resguardarse. Y hay acciones de evacuación. La protección civil ha aumentado de una manera importante en México. Tenemos nosotros la Secretaría de Protección Civil y entonces esta Secretaría es la encarga exactamente de salvaguardar a las personas. De tal forma que hay una cultura de prevención, pero hay una cultura de autocuidado de estas partes. Entonces ha sido muy importante al respecto. Bueno, como tengo aquí personas haciendo fila, pues quiero despedirlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradezco la invitación y bueno, pues estamos muy contentos de poder estar aquí en la Universidad Cooperativa de Colombia. Tenemos un convenio de colaboración entre la Universidad Veracruzana y la Universidad Cooperativa de Colombia, donde el objetivo es el intercambio de experiencias, conocimientos entre estudiantes, académicos y la transferencia de tecnología y conocimiento. De tal forma que estamos abiertos a seguir colaborando y agradecer la invitación que nos hicieron para con nosotros. Muy bien, muchas gracias y siempre bienvenido. Y que pruebe el tamal, ¿no? Y la lechona. Vamos a probar de todo, que hasta ahorita es exquisito todo lo que hemos hecho. Muy bueno, muy bien. Muchas gracias. Bien, y aquí estoy con Manuel Rodríguez, que es otro de los ponentes en esta Bienal de Ingeniería de la Universidad Cooperativa. Bienvenido. ¿Cómo le va, Manuel? ¿Cómo está? Muy contento de estar acá. Ya he venido acá varias veces. Tenemos muchas colaboraciones con la Universidad Cooperativa de Colombia en el campo del agua potable. Manuel es ponente, ¿representa a quién? ¿Viene representando a quién? Soy ponente. Mañana voy a hacer una presentación y represento a la Universidad Laval que queda en la ciudad de Quebec, en Canadá. En Canadá también. Exactamente. Y voy a hacer una ponencia sobre la protección de fuentes de agua potable. A veces olvidamos que en el campo del agua potable no solo hay el tratamiento y la tecnología, pero también la protección del territorio. ¿Cómo hacer para considerar el territorio de las bocatomas de agua, para proteger el agua que llega a la bocatoma antes de ser tratada? Correcto. Y ese sí que es un problema en estos países de América Latina. Claro, es un problema en todo el mundo, pero cuando hay un ordenamiento territorial desordenado, complicado, es mucho más complejo. Entonces estamos desarrollando estrategias para tener en cuenta el ordenamiento territorial en la protección de las fuentes de agua, para poder armonizar el desarrollo territorial con la presencia de fuentes de agua potable. Canadá es un país que tiene una circunstancia especial. Es un país minero que explota sus recursos naturales no renovables, pero también que tiene una gran producción de agua y también la protege. ¿La protege tanto como se dice? Claro, digamos que eso es un poco también una buena reputación porque tiene mucha agua, es un territorio muy grande, entonces los municipios pueden encontrar generalmente fuentes de agua potable generalmente buenas. Pero obviamente como la población y la industria está concentrada en el sur, teniendo en cuenta el clima que hay en Canadá, entonces hay mucha presión antrópica de, por ejemplo, producción hidroeléctrica, producción química. La presión es hacia el sur. Hacia el sur, digamos la población y las actividades económicas están concentradas en el sur de Canadá, en la frontera con Estados Unidos. Entonces esto hace que, por ejemplo, la agricultura que se hace solamente durante tres o cuatro meses, teniendo en cuenta el clima, sea muy, muy, muy concentrada y tenga un impacto importante sobre las fuentes de agua. Entonces uno de los desafíos en el campo de la protección de agua potable es armonizar, por ejemplo, los territorios agrícolas, el ordenamiento territorial en los territorios agrícolas, industria y también en las áreas urbanas. Entonces, armonizar este desarrollo con la protección de fuentes de agua. Se está haciendo, se está haciendo lentamente, pero se tienen por ahora buenos resultados. ¿Y cómo hacer, Manuel, para lograr esa armonía que es, creo que lo más complicado, lo más difícil? Yo creo que, claro, se necesita voluntad política, entiendo, ¿no? La voluntad política es, sobre todo, sensibilizar lo que no se conocía antes. Antes conocíamos el territorio, conocíamos los recursos, pero la gente no sabe que una fuente de agua potable no es solamente un punto, una bocatoma. ¿Qué es lo que pensábamos hace 20 años? ¿Dónde queda la bocatoma del... El Conveima, por ejemplo, en Ibagué. Queda en este punto. Ahora es sensibilizar a la gente que esa bocatoma tiene un territorio de influencia, que es una parte del territorio que ya está probablemente atropizado, que ya está utilizado. Entonces, primero que todo, mostrarles en un mapa a los responsables que eso existe y que hay que tener en cuenta esa nueva capa geográfica, que es una fuente de agua, que es un territorio. Ya no es un punto. Y eso funciona. Cuando se les muestra en un mapa, ¿sabían ustedes que en esta área hay un territorio de fuente de agua? Es decir, un trabajo de sensibilización de la población. Profesor de a poquitos, de la población, de los gobernantes y también sensibilizarlos con el hecho de que si se nos protege la fuente va a costar muchísimo, muchísimo aprovisionar a la población en agua potable y tratarla y se va a degradar el agua. O sea, va a costar mucho más tarde, va a costar mucho más proteger el agua. Bueno, Manuel me decía que no es la primera vez que viene aquí a la Universidad Cooperativa. Tenemos desde hace varios años con el profesor Oscar Ospina un convenio de colaboración y de cooperación académica. Ya tenemos estudiantes que han terminado aquí en ingeniería, en la cooperativa que están estudiando su maestría en Quebec, en mi universidad. Y tenemos pasantes también. Entonces, tenemos una colaboración continua que funciona muy bien y que hace que también hace tres meses vinimos 15 personas, tres profesores y dos estudiantes. Vinimos a la UCS a hacer una pasantía de 15 días para conocer las fuentes de agua y para sensibilizar a los estudiantes de Canadá. Igualmente sobre las problemáticas en estos territorios. Manuel, usted que veo que conoce muy bien la dinámica de la Universidad Cooperativa, de la Facultad de Ingeniería y con su experiencia, ¿cómo califica esta facultad? No, digamos que conozco muy bien los profesores, los estudiantes que trabajan en agua potable. Me parece que tienen una capacidad de entender los problemas. La comparación con los estudiantes de allá es sobre todo la capacidad de trabajar, de ir al terreno, de poder resolver problemas en cualquier momento. Entonces, me parece que es una formación excelente y veo ahora que con las cooperaciones que tienen con universidades de fuera del país, eso les permite tener una perspectiva mucho más amplia. Eso es muy importante, ¿no? Esos intercambios. Claro. Desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de la lengua y abrirse al mundo, mirar que hay otras cosas y comparar, comparar lo que uno conoce, lo que uno aprendió con lo que hay en otros países. Y aquí en la universidad están muy contentos, creo que hace como un mes hicimos un Facebook Live también y conocimos los nuevos laboratorios. Entonces, están muy contentos porque siguen progresando en ese aspecto para mejorar la calidad de los egresados. Porque la capacidad en infraestructura, en formación es fundamental. Entonces, el hecho de tener cursos teóricos complementados con trabajos de terreno y con trabajos de laboratorio, hace que la formación sea mucho más interesante y mucho más amplia, integral. Sí. Por allá estoy escuchando, creo, al fondo, al alcalde de Ibagué, que es egresado de Ingeniería, el alcalde de Ibagué, egresado de Ingeniería Civil de esta universidad. Ah, no lo conocía. No, acabo de, no, sí, no lo conocía, me acaban de presentar. Y bueno, digamos que eso hace que él tenga, supone uno, conciencia política de la importancia de la ingeniería y de esto que usted nos está hablando, la formación y demás. Claro, porque la capacitación existe desde hace mucho tiempo, pero es también poder aplicarla a problemas reales, problemas reales del país, o sea, proteger las fuentes de agua, poder aprovisionar, alimentar la población en agua potable, poblaciones vulnerables, es muy importante. Sobre todo en un periodo donde se habla mucho del cambio climático, que es real. O sea, el cambio climático va a tener un impacto muy importante sobre los recursos de agua y va a tener muchos impactos que estamos hasta ahora evaluando sobre la capacidad de los municipios a alimentar su población en agua potable. Si usted tuviera que decir, el mayor reto de la ingeniería en los próximos años, en las próximas décadas, ¿es ese o hay otro? Es el cambio climático, claro. Es el cambio climático porque la adaptación, pues, una cosa es entender los impactos del cambio climático, lo estamos hasta ahora entendiendo. Hemos progresado mucho en eso, y en la investigación, pero es adaptarse a esa realidad. Es decir, sabiendo que esto va a pasar, hay que reducirlos, obviamente, pero sabiendo que esto va a pasar, ¿cómo vamos a adaptar? ¿Cómo vamos a ordenar nuestro territorio teniendo en cuenta que va a haber, que hay un cambio climático real? ¿Que la agricultura va a cambiar? ¿Que la temperatura va a cambiar? ¿Que los regímenes de precipitación van a cambiar? ¿Esto cómo va a afectar el agua? ¿Los recursos de agua? ¿Cómo va a afectar la capacidad de alimentar una población en agua potable? Porque el hecho de que haya un cambio climático, esto va a impactar la calidad del agua. Correcto. Y va a hacer que los desafíos de los municipios e infraestructura sean mucho más grandes. Solamente el agua potable, pero eso en todos los campos. Obvio. Pues Manuel, siempre digo que cuando hay una charla interesante, el tiempo se va volando y se nos fue ya a la media hora. Eso veo. Siempre bienvenido. Bueno, muchas gracias. Aquí muy contento de estar acá en la Universidad Cooperativa de Colombia. Manuel Rodríguez, que representa la Universidad de Quebec. La Universidad Laval. Laval. En la ciudad de Quebec. La Universidad Laval en la ciudad de Quebec. En Canadá, también uno de los ponentes. Él tendrá su ponencia mañana aquí en la Bienal de la Universidad Cooperativa. A ustedes, muchas gracias por su sintonía. Esto va a quedar ahí en las redes para que ustedes lo observen. Las personas pueden venir aquí a la Universidad Cooperativa de Colombia, la Facultad de Ingeniería que se está preparando para los retos del siglo XXI. Feliz día para todos. Gracias.